Aparece Boca Juniors, con caña a su capitán. Se paró como para saludar, Boca. Es que van a saludar, Mariano, me contaron los jugadores. Es que corresponde que saluden. Hay millones de hinchas de Boca en toda América esperando este saludo. No te nocas, ni en alguna butaca de este estadio también. Puede ser que haya hinchas de Boca, sí, en silencio, mordiéndose los labios, con ganas de que gane Boca. Pero hay millones de hinchas de Boca en toda América, en todo el mundo, siguiendo esta transmisión. ¿Cómo no va a saludar el actual campeón de la Copa Libertadores de América? Va sacando López. Aquí está Luis González. El caño se lo come Clemente Rodríguez. Agarrón de Vargas. Falta, sí señor, muy peligroso. Se va. Se va, está amonestado, se tiene que ir. Expulsado Vargas. Ataca River. González. Se pasó caña. Viene González. Lucho. ¡Gol! ¡Gol! con un inconveniente ahora no, no, no tiene más cambios en línea llama a alguien en línea llama a Valdasi y habla de los jugadores de los jugadores Roca para Zambuesa por hablar ah no se viene Cangele sigue Cangele con el centro atrás ahí está GOOOOOOOL 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 de Boca lo hizo Tévez a los 43 minutos y medio empata el partido en el Monumental atención la meta de Kemenagui y la subida GOOOOOOOL GOOOOOOOL así va la orden del juez para López atacó a Bondancieri atacó el pato a Bondancieri señoras y señores GOOOOOOOL rodan своей a Bizarreal así va a Bizarreal ¡A gol! ¡Gol! ¡Taruca! ¡Lo hizo Villarreal! ¡Le ganó por penales 5 a 4! ¡Boca elimina River! ¡Boca vuelve a la final de la Toyota Divertador! ¡A de…… ¡Ba de la Coin de Copa! ¡De ¡Gol! ¡Gol! ¡Genial! ¡Vale! ¡Gol! 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 L eksprézoso